Crea tu propia tienda en Amazon y lanza tu primer producto en España. Aquí te enseñaremos paso a paso lo que debes hacer para que obtengas rápidamente las oportunidades y crear esta formación básica con la cual aprenderás a desarrollar y gestionar tu negocio en Amazon España. Crearás tu cuenta y venderás tus productos. Para paso a paso enseñarte una metodología práctica básica en todas las tareas y una estrategia de baja inversión y riesgo. ¡Anímate!